Bahía de Banderas como parte de la marca Riviera Nayarit atrae a inversionistas. La expectativa es que el próximo año haya importantes inversiones en punta de mita. Jesús Carmona Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas, enlista las inversiones que se han de realizar por grupos de empresarios hoteleros. ¿Qué significa? Una gran ventaja, que vengan a invertir, mano de obra, aproximadamente mil millones de dólares. Uno de ellos ya está establecido, que es el grupo Omni. Camino a punta mita, vienen hoteles, viene desarrollo inmobiliario, viene un campo de golf de 18 hoyos, un campo de golf de 9 hoyos. No obstante, considerando la situación que se vive, que en la hotelería y servicios no han podido cubrir las plazas que se requieren, Jesús Carmona reconoció que cada vez que se presenta un nuevo proyecto de inversión, se les informa la situación a fin de que estén preparados. Cuando yo tengo la oportunidad de platicar con ellos, como los tuve hace dos semanas, es necesario que sepan en dónde están parados y la realidad. ¿Por qué? Para estar preparados, porque créeme que ellos traerían manos de obra de fuera, o sea, a ese grado, o empezar a provocar y traer manos de obra. Cuando hablo de fuera, estoy hablando del extranjero, o cuando hablo de fuera, estoy hablando de que vengan de otros lados. Esto no... El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Bahía de Banderas ofreció este martes una conferencia a la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa y donde les dijo que hay trabajo en esta zona. Los invitó a seguir preparándose e ingresar a la industria mientras estén estudiando a fin de comenzar su experiencia laboral, además de reconocer que la industria turística requiere de mano de obra calificada. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.